Francisca Lachapel confirma que ella y su esposo iniciaron el proceso de divorcio, algo que tardó en decidirse a revelar, pues temía el rechazo del público. La conductora tuvo un desmayo mientras conducía Despierta América, y se comenzó a decir que tal vez estaría embarazada, pero en entrevista con Yomar Igoiso, ella reveló lo triste y estresada que estaba por la situación de pareja que atraviesa. Es mucha carga emocional, ha sido un tiempo demasiado intenso, me han pasado muchas cosas, hay gente que cree mucho en mí y si decirlo pienso que tal vez me dejarán de querer o me verán distinto, comentó la dominicana exreina de la NBL. Francisca tiene dos años y medio de casada con Roque Lachapel, y concluyó, le pido a Dios que me dé la dirección, que no me falle como nunca lo ha hecho. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeo o sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.